Y ahí ya está, ¿no? Se ve un poco bien, se ve moviendo. Elvin, ¿qué? Se echa la azúcar de suelta en la yuca. A ver, se lo termina de disolver acá. Ahora, debo... De sin mover, sin mover. ¿Qué vamos a comernos? Mmm, qué rico nuestro chancho vamos a comer. Ay, si les pudiéramos pasar el olorcito. Qué rico huele nuestro chanchito. ¿Entre comidas? Eso. Colocando aquí en la olla dos trozos de chancho. Mi prima especialista. Ya lo aliñó el día de ayer. Y ahora lo está poniendo a la olla. En el fondo van las hojas de plátano. Y la primera capa lleva chancho. O hay yuca abajo antes. No, ahorita entra en la yuca. Ahorita entra en la yuca. Ahorita entra en la yuca. Ay, quiero. Dale. Pero está en sangre como si fueron heridas. ¿Puedes cortar? Sí, ahorita. Sí, pues con servieta. Ay, su dedo cortado. Con servieta dice que se pasa. Yo voy a pagar la sangre. Qué hermosa su cocina de la chivi. Sí, el bicentenario. Sí, su cocina de la chivi. Aquí en la chacra, familia. Tranquilo. Sí, que se buce la gente del pueblo. Porque hay demasiada gente. Evitándonos el contagio. Yo lavo así. Yo te lo rayo. La merced está muy rayada. Esa es la olla. Hola. Hola. Este no tiene en su hueco. Ahí, pues la otra. Acá va. Un banquito ahí, tío. Ahí hay un banquito dentro. No, aquí. si olieran, que rico huele una delicia, una delicia hasta ahí no es para que sienta también se puede hacer así, con las manos más fáciles un poco más la mantequilla se lame los dedos tapitas con gusto se le echa un sarro de leche condensada y ahí las pasas ¿y qué más? pasas la leche condensada todos los demás la cáscara del platano las hojas de plátano se tienen que soasar por los dos lados para que estén suaves para la hora de envolver las chapanas y falta también la vainilla me había olvidado y ahí luego ya la pasas ¡ay! la canela molida y ahí sí eso ya es todo también se le echa huevito eso no sabíamos el huevo ya le echas al final al final y también a lo que tú quieras la cantidad que uno quiera tres, cuatro, lo que tú quieras a ver, perdón y así te falta supa y le echas de frente sin derretir no sé, no sé y se sigue moviendo y ya luego solamente las pasas y listo a envolver y la canela en polvo ya le echamos ah, ya le echamos la canela en polvo mmmm que delicia sácalo ya debe estar porque está contemporáneo con el otro apúrate y se vino la lluvia rico, rico les voy a ir a enseñar con nuestra vita nos tocamos en nuestra apa nuestra vita calientita ya para que sepan voy a ponerlo ya listo a verlo y se envuelve el tres se envuelve el tres manobla perdóname esto lo voy a sacar y que se acuerda se envuelve así y listo sin ninguna envoltura así simplemente no, no se amarra no se amarra y ya está listo y bueno así hasta que salga como una cien chapana no va a salir por lo menos y aquí está toda la pacha manca que rico el Elvis miren el Elvis ese carnes es un chancho ya tiene que contratar mía para si el Elvis está contratado contratado el Elvis ya mi mujer aderece y yo ya saco la pacha yo se he contratado 17 ay yo no he contratado ni miércoles no, pero ahí había hojas más de 60 se ponen hojas abajo ¿no? se ponen hojas abajo y ahí se van acordándolas igual que la chapana ¿puedes agarrar? sí, agarro todo lo que tuvieras y ahí tenemos 500 chapanas que nos vamos a comer hoy qué delicia y todavía tenemos un montón un montón que nos tenemos que traer hojitas todo porque nos ha faltado bueno acá el señor Elvis mirenlo mirenlo el 7 cosas ¿cómo es el que hace muchas cosas? ¿el qué? todo todo está suasando las hojitas el suasador el suasador tiene una miradita para que una sonrisa para el otro lado una sonrisa sí, claro yo no, no, no no, no no quería ser famoso pero ya lo que pasa es que Elvis está casado y entonces no quiere que lo vayan a no quiere que lo vayan a descubrir enamorado porque 5 años no sabe volteándola 5 años de casado y no saber darle la vuelta así se aprende rápido ya mira cuando el canal quiere volar rápido aprende siempre todo es para hacer la chapana miren acá ya está una olla pero como le digo acá tenemos casi 100 pero ahí tenemos para unas 200 más por eso es el plato 200 por lo menos vamos a chapanear duro vamos a chapanear para llevar a San Ramón para vender claro ya para que recupere el pasaje y todo lo gastas y explícale por qué suazan la hoja la hoja la suaza para que no para que no se rompa para que no se rompa cuando cuando preparas porque si no no se puede envolver más claro tiene posibilidad ya tiene posgrado un mano uno más uno más por si la moja si no todos comiendo nuestra rica pachamanquita estamos como los loros comiendo guama ahí está dice que tu plato primera vez en la historia por ser centenario de nuestro país lo han despedido a ¿cómo se llama? a Zayas a Zayas lo han votado no lo han aceptado y para que le den la banda que bonita vecindad